¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Un aliado ha asesinado a la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tormenta! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado a la tormenta! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Tu equipo destruyó el asesinato! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Gacha enemiga! ¡Un aliado ha asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Imparable! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Casi un dios! ¡Asesinato doble! ¡Legendario! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has destruido una torre! ¡Retirada! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruido una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Legendario! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Anhalo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre! ¡Nuestra torre! ¡Nuestra torre! ¡Nuestra torre! ¡Nuestra torre! ¡Me ha seguilado! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Ha sido asesinado! ¡Otra contra! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado a una vez! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo se asesinado! ¡Para una vez que tú crees ilusión! ¡Ara! Nuestra torre ha sido destruida. ¡Ataquen! 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 ¡Retirada! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Necesito refuerzos! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha asesinado a Lord! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Has destruido una torre! ¡Ataquen! 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 Gracias.